Hace una semana subí un video compartiendo la historia de la primera vez que probé un pastelillo con marihuana Y muchos se lo tomaron a bien Comprendieron que la finalidad de dicha historia era para mostrar que los malviajes, vaya que existen Pueden suceder en cualquier momento Y que si algún día alguien tomase la decisión de probarlo Se lo debería llevar leve, con cuidado, sin atascarse Porque amigos, ustedes y yo lo sabemos Llevarse las cosas sin atascarse es chido Aún así recibí varios comentarios que decían así como de Ah, malviajarse con brownies de marihuana es de puto Si quieres comer algo que realmente esté chido deberías probar los hongos alucinógenos Y amigos, he de confesarles, de decirles Que los hongos alucinógenos es algo que se debe llevar con mucho, mucho más cuidado Porque ahí si tu mente neta hace como Así como que da una vuelta así Está cabrón Los probé por primera vez y de hecho única vez hace como un año Así que decidí en este video compartirles mi experiencia de la primera vez que probé hongos alucinógenos Comencemos Era un día nublado de octubre del 2014 Hace un año aproximadamente Y me encontraba en la ciudad de Amsterdam con mis amigos Leo, Alexito y Ryan Habíamos decidido darnos un euro viaje Pasarla cool, conocer diversos lugares Y por obvias razones, todo mundo te lo dice Yo te lo digo en este momento Si tienes la oportunidad de hacerlo Amsterdam es un lugar que en definitiva debes conocer Tiene una mentalidad completamente diferente Como que todo mundo está andando en visito el tiempo Casi no ves coches y los coches que ves son como chiquitos Como que neta no han de consumir ni más de gasolina La marihuana es legal, neta la puedes comprar en tiendas especiales Y hasta te dan un ticket así para deducir impuestos Así de no pues es que compré tanta marihuana wey Deducen mis impuestos wey, compré esto en marihuana Y te venden neta de todos los tipos De todos los sabores, de todos los colores Todos los artefactos habidos y por haber para fumarla Está muy cabrón, esto tiene una mentalidad muy muy diferente Y otra cosa que también es legal son los hongos alucinógenos Que igual te los venden de diferentes tipos Según los lugares donde creces, según que tan perros estén Y dijimos wey, pues yolo Estamos aquí en Amsterdam donde todo esto es legal ¿Por qué no probarlo aquí? Donde el asunto está seguro Sabes que hay policías por doquier Que neta ahí si llegas con un policía y le dices Disculpe oficial, es que la neta es que estoy demasiado hasta el pito Y no puedo llegar a mi hotel Ellos tienen la obligación de llevarte seguro a donde tengas que ir Y son super buen peo, neta te hacen sentirte bien en confianza No como aquí, que si un policía te ve hasta la madre en la calle Te roba tu celular, tu cartera y te quiere sacar una mordida de 4 mil pesos No, pues quien sabe como le vamos a hacer joven Ahí si como usted vea Háblele a su abuelita, a la doña Yolis Que también le está yendo Que ya tiene negocios múltiples la doña Yolis Háblele para que le preste dinero joven Ahí neta te sientes confiado, te sientes muy seguro Y dijimos wey, hay que intentarlo Hay que probar esos deliciosos hongos alucinógenos Y neta amigos míos, yo no sabía que esperar Yo nada más había probado como la marihuana Y neta no sabía que esperar de mi mente No sabía que era lo que iba a suceder Acudimos a una tienda especial donde los vendían Legal, el pedo, seguro, chingón Y el cuate de la tienda nos preguntó Es la primera vez que los consumen Para saber que recomendarles Le dijimos, si, si la primera vez nada más estamos de curiosos Viendo que pedo Sobándole las pelotas al tigre Nos recomendó a los que eran los más leves Se llamaban curiosamente los hongos mexicanos Mexican mushrooms Nos dijo estos son los más leves Y nos dio a cada uno una porción de ocho hongos Honguitos, neta así, chiquitos Como los que crecen en los parques así Neta una bolita como de este vuelo más o menos Y un palito como así de largo Ocho hongos a cada quien Y procedió a darnos las instrucciones Nuestro estómago tenía que estar relativamente vacío O sea, no teníamos que haber comido nada Una hora antes de consumirlos Porque nos explicó que si hay comida en tu estómago A la hora de entrar el hongo Tu sistema va a hacer una digestión demasiado instantánea Y muy posiblemente no te va a hacer efecto Así que nos dijo Tengan sus estómagos vacíos por lo menos una hora Y ya después cómanse la mitad de esa ración Cuatro hongos Espérense de media hora a una hora para que les pegue Y cuatro horas después si quieren seguir en el viaje Cómanse los cuatro hongos restantes Neta si querías tener todo el viaje completo Eran ocho horas de viaje Ocho horas de estar en ese pedo Y nos aconsejó Si alguno de ustedes se llega a mal viajar Si se la están pasando mal Lo que sea Tomen mucha vitamina C O sea, jugo de kiwi, de naranja, de toronja Y también consuman cosas con mucha azúcar Mucha azúcar y mucha vitamina C Para evitar cualquier mal viaje Así que realizamos la compra Fuimos a un parque de la zona Se llamaba Bundle Park Estaba chingón el parque, neta, muy gran Tenía todo tipo de cosas Mucha gente andando en bici Y procedimos a comer la primera parte de la ración Cuatro honguitos Sabían algo pastosos, la verdad Como un champiñón ya viejo, ¿sabes? Así como difícil de masticar, muy chicloso Obviamente previo a eso pasamos a un Oxxo holandés Y compramos un chingo de jugo de kiwi con naranja Y unas barras de chocolate holandés Delicioso así chingón Por si nos veíamos de cierta manera en crisis Nos comimos los honguitos Y procedimos a esperar Neta esperamos mucho tiempo Así como media hora, 45 minutos Que yo hasta llegué a pensar así como de Güey, esto no me va a pegar Seguramente no voy a sentir nada Y llegué a pensar en comerme la otra parte de la ración en ese instante Y oh, amigos míos Qué bueno que no me precipité Qué bueno que no lo hice en ese instante Porque yo únicamente recuerdo que íbamos caminando Así como platicando entre nosotros Así como, güey, pues yo creo que este pedo no sirve Yo creo que no pega, güey Y en eso mi amigo Ryan dijo así como de Güey, pues es que yo ya me siento medio como liviano Como que siento las piernas ligeras Y Alex empezó así como de Sí, no mames, sí Como que yo igual siento los brazos ligeritos Como que me siento diferente Luego así como de No, pues yo igual como si me hubiera dado unos cuantos toques Pero nada del otro mundo Y en eso yo iba caminando, escuchándolos Y vi enfrente de mí No le estoy mintiendo un árbol rosa De color rosa, así rosa mexicano Que me quedaba así como de Güey, qué pedo con ese árbol Que es rosa, güey Y les digo No mamen, miren este árbol que es rosa Y me dicen Verga, sí, es cierto, güey De eso eso no hay en México Qué pedo, cómo crece un árbol de color rosa Nos acercamos a verlo Arrancamos una hoja Así como de Güey, qué pedo Las hojas son de color rosa En eso volteo y veo una fuente Así como llena de agua Pero neta el agua era como demasiado brillante Me acerco a la fuente Y toco el agua Y digo así como Güey, qué pedo con que esta agua Brilla un chingo Neta la naturaleza aquí está muy cabrona Miren, a esto me refiero con lo que decían los policías Neta no sé qué está pasando ahí Pero a eso me refería con lo que decían los policías Ya creo que ya se fueron Creo que lo dejaron en paz Pero a eso me refería Que neta ahí los policías Sí te hacen sentirte seguro No estás mamadas Pero bueno, el punto es que Estábamos diciendo así como de Güey, qué pedo con la naturaleza aquí Que el agua brilla Los árboles son de color rosa Y en esto caímos en cuenta De que la naturaleza no era tan majestuosa Más bien Ya estábamos drogados Y justo cuando me cayó el 20 Así como de Güey, sabes qué Creo que ya me pegó el hongo Volté y fum Neta colores por doquier El pasto qué pedo El pasto no era verde Era como fosforescente Así como llamándome Así como tócame, tócame A mí me tienes a mí palpando el pasto Dando vueltas en el pasto Gozándolo, disfrutándolo Colores muy cabrones Neta alucinas No exageran con el nombre De hongos alucinógenos Estás alucinando muy cabrón Colores perrísimos por doquier Quieres tocar todo Quieres sentir todo La corteza de los árboles Que tú la ves así como nada más Medio rasposita Así normalmente Con el efecto de esa madre Neta cada grieta se ve a la perfección Cada arruga de una persona La ves así como a la décima potencia Así como de wey Qué pedo tu arruga Está súper profunda Y me acuerdo que había Un buen de gente andando en bici Y yo nada más veía Sus caras así muy bien detalladas Y como esa misma tarde Habíamos visto unas pinturas de Van Gogh Yo las veía así como Van Gogh pinta las caras Así como alargadas Colores salpicados Neta muy muy cabrón Lo chistoso es que tú crees Que te estás viendo súper raro Así como de los ojos súper abiertos Así como de no mames wey Pero grabamos videos Tomamos fotos Y nos vemos bastante normales De hecho en esta foto Recuerdo que estaba meditando demasiado Sobre ese árbol Cómo se cayó Cómo se mantuvo ahí Y según yo en ese árbol Estaba en una altura impresionante Así que neta trepé el árbol Estaba arriba así de Wey tómame una foto Y bajarme de ahí Me costó un chingo de trabajo De que neta yo veía para abajo Y veía así como Boom Esto está altísimo wey Así no mames Mis amigos Haciéndome así de Y yo así de No mames wey No puedo Hasta que mi amigo Leo Ya me agarró de la mano Y me dijo así como de Wey neta Yo estoy parado en el piso Y te estoy agarrando de la mano Déjate mamadas Ya bájate Y yo así de No mames si es cierto Me bajo Neta pierde la percepción De muchas cosas Y estuvimos caminando Por el parque Un chingo de tiempo Nos encontramos con unos juegos Para niños holandeses Que que pego con los juegos Para los niños holandeses Había uno que neta Era un pasarizo Que iba de árbol a árbol Como a 10 metros de altura Nos metimos ahí Nos tomamos unas fotos Neta estuvo muy chingona La experiencia Y el tiempo se nos pasó Algo lento Que neta yo veía el reloj Y apenas se me habían pasado Dos horas Y yo así como de Wey siento que ya he estado así Un chingo de tiempo Pasaron cuatro horas Que era cuando se supone Que teníamos que tomar La segunda parte de la ración Pero yo si dije así De wey neta yo estoy bien Ya quiero estar normal Porque si está divertido Si te la pasas chido Pero en cualquier momento Te puedes mal viajar horrible Y neta llega un momento En el que dices Wey ya quiero estar normal Así que yo la neta Ya quería que se me bajara Ya quería estar cool En mis cinco sentidos Todo chido Y decidí consumir Algunos de nuestros víveres Bebí un poco de ese Jugo de kiwi con naranja Que oh dios santo Que delicioso Jugo de kiwi con naranja Jamás una naranja Me había sabido tan fresca Me comí una gran parte De ese chocolate holandés Que el chocolate holandés De por si es delicioso Pero en ese estado Era como el mejor chocolate Que yo había comido en mi vida Así como de oh Neta fue una experiencia Muy muy chingona Y poco a poco Se me fue bajando Hasta ya estar normal Como en una hora Y ahora que lo pienso La neta si fue una experiencia Muy chingona Pero que al momento Si me puso a pensar En muchas cosas Así como de wey Neta estoy perdiendo La percepción de muchas cosas Ni en pedo podría manejar Un coche en este estado Así como de wey Que está pasando El volante se te va Si no mames Fue una experiencia divertida Pero que neta recomiendo Si alguien tiene la curiosidad De hacerlo Que quede muy claro Que no lo estoy sugiriendo En lo absoluto Neta no deberían de hacerlo Pero si alguien tiene La curiosidad muy leve De hacerlo Les recomiendo Que debería de hacerlo En un día Que neta no tenga Nada de pendiente En un lugar seguro Que no te puedan atropellar Que neta no puedas Irte caminando No naden o algo así Porque neta pierden La percepción de las cosas Tu mente está en otro mundo Completamente Así que llévense las cosas Con mucha calma Con gran medida Pasitos de bebé Bien dicen que para correr Primero hay que aprender a gatear Porque gatear Y llevarse las cosas con calma Ustedes lo saben Yo lo sé Todo mundo aquí lo sabe Es chido Y bueno amigos Con esto concluimos este video Si fue de su agrado Ya saben que le pueden dar Un enorme me gusta Compartirlo Con sus amigos Que tal vez tengan esta curiosidad O que nada más Quieren que escuchen esta historia Que la pasen bien Que pasen un momento cool Ameno Y pueden suscribirse también A este canal Picándole aquí abajito Donde suscríbete Le pican así En su pantalla Suscríbete Y se van enterando De nuevos videos Que se vayan subiendo a este canal También comentenme aquí abajo Que otro tipo de video les gustaría Comentenme aquí abajo Créanme siempre a los Leo Y su opinión es muy muy importante Eso es todo por ahora Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Soy culero Soy culero Arriba arriba por siempre Rapeo también como MC dinero Y si me caes mal Te trato culero No No Hablale chino Cabronas Soy culero con quien es culero conmigo Como unas perras Así como yo soy el maestro De las nutrias De los sopertones Él lo es Del pit Vox Yeah Güey Neta no está alto Está súper bajito Y yo escuchaba así de Güey Neta no está tan alto Está súper bajito Salta güey Güey Gślę No está Ayuseñye No está